de la historia natural y además de que tenemos una riqueza muy grande de fuentes para elaborar esa historia de la historia natural en México. En el último voy a tocar tres momentos de la historia natural, fundamentalmente a finales del siglo XVIII con algunas fuentes que nos permiten, que me permitirán a ustedes demostrar cómo a partir del trabajo que hicieron los naturalistas tenemos como resultado la primera obra orgánica mexicana y también la primera obra orgánica. Bueno, y un segundo punto va a tener que ver con, vamos a tener como protagonista a los apolotes y que nos van a través de esta especie emblemática para nosotros, ver cómo se denigró de alguna manera la naturaleza en América y un como tercer punto va a estar más relacionado con lo que acaba de presentarnos la doctora Rosaura Ruiz, cómo es que llegan algunas ideas de arbonistas a México. Bueno, estos serían los tres puntos, los tres grandes temas de los que yo les voy a comentar. Bueno, les decía que me voy a centrar sobre todo a finales del siglo XVIII, pero pues me interesa decirles con esto de que quiero convencerles que tenemos una larga tradición científica, pues que tenemos, por ejemplo, en esta obra en el Códice Baliano, tenemos un reflejo del conocimiento prehispánico que tenían los antiguos mexicanos sobre sus recursos naturales. Es una obra muy interesante que ya se publicó en 1552 y que es ya una obra de alguna manera con un mestizaje porque incluye los conocimientos indígenas, pero también los intereses de la metrópoli española, sobre todo, bueno, en estos casos está representado por los usos de las plantas en latín. Bueno, pero podemos ver aquí en estos dibujos, pues la mano de los clacuilos, los dibujantes, y también podemos ver cómo en el mismo dibujo se ve el glifo que nos indica que se trataba de una planta acuática. Entonces, si uno revisa todo el Códice Baliano va a encontrar otros elementos como para qué enfermedades se usaban esas plantas. En fin, hay un conocimiento muy profundo, ustedes ya lo sabrán, de las comunidades prehispánicas. Lo cual maravilló desde el momento de la conquista, maravilló a los conquistadores. Bueno, tenemos fuentes también tan importantes como la cartografía, que pues solo les pongo este mapa de 1580, pero que cada uno de los elementos de este mapa, pues nos hablan del conocimiento que se tenía del territorio en la Nueva España, a principios de la conquista. Lo mismo tenemos en estos años de 1571 a 1577, lo que se conoce como la primera gran exploración científica que se llama el nuevo mundo, realizada por Francisco Hernández, que era el protomédico del rey en este momento, Felipe II, el rey del imperio más rico. Él mismo decía que en sus dominios no se ponían solos. Bueno, pero les decía, vamos a pasar al ejemplo del siglo XVIII, y un poco lo que comentaba la doctora Ruiz, vemos cómo, pues finalmente éramos una colonia, había un imperio, el imperio español, ya les decía, uno de los más ricos, y bueno, en este caso tenemos a Carlos III, que era, se considera el rey más ilustrado que ha tenido España, y él envía una serie de exploraciones a América, en particular una exploración a la Nueva España, que es la que nos interesa a nosotros. Y bueno, de este lado tenemos la imagen del Jardín Botánico de Madrid, donde se hace, pues, una estatua a Carlos Lineo, que nos va a interesar, porque la primera obra botánica que yo les hablaba, es la primera obra botánica moderna, y esto es porque se usa en la clasificación de las plantas, se usa el sistema del dinero. Un poco también lo que mencionó la doctora Ruiz, la importancia de los viajes de exploración, entonces también los viajes y los viajeros, pues van a ser muy importantes en la elaboración de teorías, en la elaboración de los inventarios de los recursos naturales, en fin, es un, los viajes, el estudio de los viajes, pues ha sido también un tema muy recurrente, no solo en la ciencia, sino también en la literatura. Bueno, la expedición que yo les decía, la expedición a la Nueva España, esto es muy breve, comentarles que está en la Nueva España 16 años y recorre un territorio que va hoy de Canadá a Costa Rica. Pensemos lo que eso significó hace algunos siglos, incluso Cuba y Puerto Rico. Entonces, esta expedición que pretendía realizar un inventario de los recursos naturales de la región, pues vean todo el trayecto que exploro, ¿sí? Fue uno de los viajes más importantes que se realizaron. Bueno, producto de ese viaje, de esa expedición, tenemos una serie de colecciones de objetos de historia natural, que es lo que yo les comentaba, van a ser, ¿no? Estas son las fuentes sobre las cuales vamos a poder hacer nuestra historia, la historia de la historia natural en México, ¿sí? Entonces, en particular para esta expedición tenemos una serie de dibujos de plantas y animales, tenemos herbarios, tenemos manuscritos y tenemos algunas bibliotecas, ¿sí? Entonces, estas son las fuentes que analizaremos a continuación que nos permiten hacer una historia de la historia natural y posteriormente, pues también de la historia de la biología contextualizada, como decía la doctora Ruiz, ¿no? Bueno, aquí estarían los elementos, tenemos los dibujos, que son producto de los dibujantes de la expedición y en esos mismos dibujos vamos a encontrar, ¿con cuál se le puede, se puede marcar la, señalar? Para no, este, volverla a borrar. Ah, perfecto. Sí, vean, es muy importante en los dibujos, este es el agave americana, muy conocida por todos nosotros, en el mismo dibujo hay información como el nombre en náhuatl, sí, mecl, según Francisco Hernández, que les comentaba, este protomédico que llegó aquí en el siglo XVI, y luego algunas de las características de los usos de esta planta, aquí, por ejemplo, no sé si alcancen a observar, se subraya, todo está en latín, pero lo que está en español dice pulque, ¿sí? Entonces, bueno, era la planta, ¿no?, conocida como el árbol de las maravillas y uno de los productos que se obtenía era esta bebida, ¿sí? Bueno, también tenemos el resultado, ¿no?, de esta expedición, pues tenemos los ejemplares de herbario, esta expedición reunió alrededor de 20.000 ejemplares de herbario que ahora se encuentran en el herbario histórico del Jardín Botánico de Madrid. Y otro resultado de la expedición son los manuscritos, los manuscritos de esa flora donde, bueno, se describe cada una de las especies, pero también se sigue la clasificación lineana, ¿no? Los que ya llevaron botánica, ya sabrán un poquito de qué hablaba el sistema sexual de la clasificación lineana, ¿no?, basada en las estructuras sexuales de la flor. Bueno, entremos con, a ver, los dibujos. Pues, bueno, muchas de las especies de la flora mexicana, pues lo que les llamó la atención fueron lo exótico de la flora, y bueno, qué más exótico que el árbol de las manitas, si nada más ven las estructuras florales, ¿no?, los estambres parecen una, los cinco dedos de una mano, ¿no?, entonces por eso se llama en la flor de la manita el quirantodendrum pentadáctilum, descrita a finales del siglo XVIII, y bueno, una especie que se conocía desde el viaje de Francisco Hernández, pero cuando los naturalistas en Europa leían estas descripciones, pues creían que esta planta no existía, ¿no? Y bueno, finalmente en el siglo XVIII, pues se logra localizar el árbol que produce estas flores y se reproduce, incluso se envía a Madrid. Bueno, dentro de los dibujos que se hicieron en esta expedición, encontramos algunos donde podemos ver, ¿no?, ya incluso la relación planta-animales, ¿no?, bueno, aquí tenemos el polinizador, también, ¿no?, y en la lámina donde se elaboraron las mariposas encontramos la especie que se dibuja en esta especie de plantas, ¿no? Entonces, los dibujos también nos dan otro tipo de informaciones. Hay una, esta es muy interesante porque pues también nos habla del ciclo de vida de la planta, de una especie de mariposa y las especies de encinos sobre la que se desarrollaba. Hay otros dibujos que nos hablan del contexto cultural como la de la grana cochinilla, ¿sí? Primero estaba la plata, México, bueno, la no España era el principal productor de plata y después estaba el colorante, la grana cochinilla. Entonces, esto nos habla de la importancia económica que tenía este recurso, ¿sí? Y luego tenemos una planta medicinal, la datura estremónum, probablemente algunos ya la identificaron, el toloache, ¿sí? Y aquí también lo mismo, en el dibujo vemos el nombre en náhuatl recopilado por Francisco Hernández y la parte en latín y también ahí nos dice que es una planta narcótica, ¿sí? Es un conocimiento pues obtenido por los expedicionarios, pero que obviamente los indígenas ya la conocían, ¿no? Su efecto narcótico. Bueno, a lo largo de las plantas recolectadas, donde se indica el uso, las propiedades que tenían estas plantas, pues hay algunas, por ejemplo, solo les traigo esta lámina, pero hay muchas que están dedicadas a diferentes enfermedades, ¿no? Y hay una lista solo de plantas, ¿no? Que tienen que ver con enfermedades de la boca, ¿no? Entonces, pues vean por un lado la belleza de los dibujos, pero por ejemplo, este género y especie, el acra zapota, el zapote que ustedes seguramente conocen, en la descripción dice la consideran idónea para proteger del dolor de dientes o curarlos, ¿no? Y bueno, aquí está la referencia de donde viene. Bueno, estos dibujos tuvieron todo un peregrinar, les decía, se elaboran, se hacen aquí en lo que fue la Nueva España, viajan a España en 1803, de ahí viajan a Francia, de Francia regresan otra vez a España, de España se les pierde la pista casi 200 años a los dibujos, alrededor de 2.000 dibujos se les pierde la pista y aparecen en 1979 en Estados Unidos, ¿sí? Y finalmente, en el 2010, gracias a una serie de publicaciones que hubo, se publicaron los 1.000 dibujos, ¿sí? Esa es un poco la historia de estos objetos de historia natural, los dibujos, ¿no? Todo este peregrinar que sufrieron por más de 200 años. Bueno, les decía hasta 2010 que se publican por la editorial Siglo XXI, ¿sí? Los dibujos de Atanasio Echeverría y Vicente de la Cerda, que fueron los dibujantes, ¿no? Aquí tenemos los autores, la expedición, seguramente muchos de ustedes ya han oído hablar de estos personajes, espero yo, más que hayan oído hablar de José Mariano Mociño. La expedición se conoce como la expedición de Martín de C.C. si ustedes leen algún artículo publicado por españoles, si leen esta obra, pues se dan cuenta que aquí mencionamos que la expedición es de, en primer lugar, Mociño y después C.C. Pero bueno, son estos aspectos nacionalistas que también de repente se inmiscuyen en la ciencia. Entonces, bueno, son 13 volúmenes, cada uno dedicado a alguna familia, algunas son muy grandes, por ejemplo, las compuestas o asterancias que se llevan un solo volumen, las orquídeas, en fin, están todos estos dibujos publicados apenas en 2010, les decía, partieron a España en 1803, pero, pues, la primera publicación completa de los dibujos, pues, es en 2010. Otra parte de los objetos de historia natural, pues, son los ejemplares del barrio, que también ya les mencionaba, es una colección muy importante, que son los ejemplares tipo, imagínense que fueron la primera colección importante que se hizo en el nuevo mundo de estas especies. Entonces, si uno va al Jardín Botánico de Madrid, son realmente colecciones muy valiosas las que resguardan. Ya les mencionaba los manuscritos, y aquí podemos ver, pues, cómo están basadas, la forma, la clasificación que se usó para ordenar todas esas especies que se encontraron, pues, fue siguiendo el sistema sexual propuesto por Carlos Líneo. Aquí, por ejemplo, tenemos el género Mirabilis, la especie Jalapa, el número de icono, dibujo que se hizo para esta especie, las propiedades que tenía esta planta, era muy importante, sobre todo para enfermedades como las fiebres que tanto aquejaron en ese momento. Bueno, y yo les mencionaba, producto de esta expedición, tenemos la primera obra botánica realizada en México, botánica moderna, realizada en nuestro país. Otro ejemplo son las aves. Estudiando esta expedición, habíamos encontrado numerosos vistados de aves en los archivos, pero no teníamos mayor información. Hasta que, ya les mencionaba, un primer momento fue en 1979, cuando aparecen todas estas dos mil ilustraciones en Estados Unidos. Y bueno, para hacer la ornitología mexicana, pues ya se tenían, la primera parte de este rompecabezas, que eran los dibujos. Después, en un segundo momento, en 97, localizamos en Madrid unos manuscritos que contenían 500 descripciones de aves de la Nueva España. Y bueno, eso permitió a los ornitólogos, entre ellos a Adolfo Navarro, de aquí de la facultad, elaborar, hacer todo este estudio y poder trabajar ahora ya conjuntamente hacer una relación entre los dibujos y las descripciones. Aquí lo tenemos. Se pudo ver, elaborar esta correlación entre las fuentes, los dibujos y los manuscritos. Producto de eso, se publicó en 2015 lo que se considera la primera ornitología mexicana. en esta misma colección de siglo XXI. Bueno, aquí, es muy importante porque pues esta, estos dibujos permiten, si bien se tardó más de 200 años para publicarse esta ornitología, pues es muy importante porque también nos permite ahora hacer historia ambiental, ¿sí? Muchas de las especies descritas en estos manuscritos que yo les comentaba, pues son de los, de los, de los lagos de aquí que rodeaban la ciudad de México y, pues bueno, hoy desaparecidos, ¿no? Muchas de estas especies ya no se, ya no se observan aquí, pero también a partir de ese estudio, bueno, se puede ver como algunos, algunas de esas especies descritas por mociño, pues ahora se consideran extirpadas de la zona o algunas que están en peligro. Bueno, pasando ya al siglo XIX, les decía, pues vamos aquí a platicar un poquito del ajolote que ustedes saben también que es, ahora incluso hay muchísimos estudios para, para, sobre su biología, pero también en las expediciones fueron, llamaron muchísimo la atención desde Hernández hasta las expediciones del siglo XVIII. Y aquí, bueno, entra, ustedes igual en sus clases han, han estudiado un poco al Conde de Buffon y su idea de la transformación de las especies, hablando, pues que las especies degeneran y hablando de las especies que están en América como especies degeneradas. Degeneradas sí se tiene como patrón las especies europeas y cómo al llegar esas especies al nuevo mundo, que es un mundo que se considera pútrido, en malas condiciones, pues las especies que son muy bellas en Europa al llegar aquí degeneran e incluso el Conde de Buffon llegaba a decir que las aves realmente en el nuevo mundo no cantaban, que no tenían bellos plumajes, que las flores no olían, no tenían perfumes delicados, en fin, ¿sí? Entonces, esa era parte de su idea de la transformación, ¿no? Y bueno, aquí en la, sobre todo en la Nueva España y en Nueva Granada, pues hubo mucha gente, muchos naturales, historialistas o ilustrados no hispanos o no granadinos que pues salieron a la defensa del territorio americano, ¿no? Y bueno, ¿por qué La Jolote? Humboldt en su ensayo político, que fue una de sus obras más importantes, seguramente ustedes han oído hablar de Humboldt, a lo mejor de Monsiño no habían oído hablar, pero seguramente de Humboldt sí y más este año que lo estamos conmemorando, pero Humboldt escribe, solo está un, hace un largo viaje por América, solo está un año en la Nueva España y escribe un libro importantísimo que se llama Ensayo político de la Nueva España y ahí en algún lugar menciona que le llamaron mucho la atención los ajolotes y colecta algunos ejemplares y se los lleva precisamente a Cubier con esta idea con esta idea de que se van a estudiar en Europa cómo pasan estas transformaciones que sufre el ajolote de ser un organismo para muchos incluso la llaman el monstruo del agua a pasar a ser una bella salamandra ¿cómo se transformaba? Entonces Humboldt le lleva algunos ejemplares a Cubier y de esas ideas se desprende que claro en 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 América los ajolotes siempre permanecen como ajolotes nunca se transforman es cuando llegan a París ¿no? al Gran París donde se transforman en bellas salamandras porque ahí allá si hay un ambiente ¿no? un contexto que les va a permitir esa transformación y ante esas ideas pues José María Velasco que seguramente ustedes lo conocen también por su obra por los grandes cuadros que él ha hecho sobre el Valle de México pero también fue un naturalista ¿sí? estudió de manera profunda las cactáceas por ejemplo y escribe un un texto ¿sí? que memoria que lee la Sociedad Mexicana de Historia Natural en diciembre de 1878 en donde el título de esta memoria es descripción metamorfosis y costumbres de una especie nueva del género Ciredon ¿sí? o sea el ajolote y entonces él estudia alrededor de 15 años y con cientos de ejemplares él logra ver cómo se lleva a cabo la transformación ¿sí? y este artículo lo hace en respuesta a estos autores europeos defendiendo la ciencia local ¿sí? él dice sí nosotros hemos hecho estudios y no nos van a venir a decir que todo lo van a hacer nosotros solo les vamos a proveer los objetos de historia natural y ustedes van a hacer las teorías entonces pues es una defensa muy fuerte de de la ciencia mexicana la que hace José María Velasco ¿no? un poco lo que él dice ¿no? él estudia sobre todo los lagos los ajolotes del lago de Xochimilco y él dice que bueno que en Europa en París tienen acuarios artificiales ¿no? y un poco de eso se queja que hubiera en algunos de sus escritos que sus ajolotes se le están muriendo y bueno ahí tienen realmente acuarios y Velasco pues dice ustedes tienen acuarios pero nosotros tenemos viveros naturales ¿no? es uno de los argumentos que utiliza en su defensa de la naturaleza americana ¿no? y estos son algunos de sus dibujos donde él va representando cómo se va transformando la morfología del ajolote cómo van surgiendo algunas estructuras y eliminándose otras hasta llegar a la a la a la salamanda ¿sí? entonces por ejemplo ya está ¿no? a la transformación completa y él dice si se da en en los en lagos de la ciudad de que rodean en la ciudad se puede observar todo este desarrollo de la especie ¿sí? no no tiene nada que ver con un ambiente mal sano que impida el desarrollo la transformación de las especies ¿no? en bueno hay autores que seguramente ustedes conocen como Weissman que decía que el ajolote mexicano ha permanecido en un periodo filético inferior de desarrollo la transformación del ajolote solo se da en París ¿no? eso decía el gran Weissman ¿no? las causas reales de esta excepcional y misteriosa metamorfosis ¿no? solo además solo observada en Europa ¿no? se llega a demostrar que este ajolote en su país no experimenta la metamorfosis ¿no? entonces a todas estas ideas aseveraciones que José María Velasco pues trata de dar respuesta ¿no? y bueno también seguramente conocen a un autor como Stephen Jay Gould que escribe uno de sus libros más importantes Antogenia y Filogenia que en la portada está el ajolote pero si uno revisa la obra completa en ningún lugar menciona que ni los estudios de Velasco ni lo que se había hecho aquí en México ¿no? y Elias Trabulce que es el historiador de la ciencia más importante de México en algún artículo dice si Gould hubiera leído los trabajos de Velasco pues seguramente estaría incluido en su obra tan importante ¿no? bueno el ajolote también ha sido mencionado en la literatura por ejemplo Julio Cortázar tiene un cuento que les recomiendo que lo lean dice hubo un tiempo en que yo pensaba mucho en los ajolotes iba a verlos al acuario del jardín de plantas y me quedaba horas mirándolos observando su inmovilidad sus oscuros movimientos ahora soy un ajolote bueno y yo bueno el último punto del que les quiero mencionar donde para hablarles de las fuentes tan ricas y diversas que tiene nuestro país para su historia de la ciencia para la disciplina que sea yo les estoy hablando un poco de lo que tiene que ver con estas fuentes para hacer la historia de la biología en México pero bueno hay una riqueza también para hacer la historia de la física en México la historia de la química en fin la historia de la medicina y en muchas veces se ha avanzado de manera importante en las últimas décadas rescatando las fuentes que se tienen bueno de las bibliotecas les decía sería para abordar un poco el tema de evolución del darwinismo como podemos ver en algunos espacios cómo de qué manera llegó la obra de Darwin y bueno yo les pongo este ejemplo de de Guanajuato porque también me interesa mucho que no quede la idea de que siempre hablamos la historia de la botánica en México y sólo hablamos de la ciudad de México y se olvida la de otras regiones entonces hay que ser muy precisos si está haciendo uno la historia en un contexto pues hay que situarla entonces pues también ahora ya no sólo se hace historia de la ciencia en las fuentes como el archivo general de la nación o las bibliotecas la biblioteca nacional ahí cada vez se va conociendo más y haciendo los catálogos los inventarios de las bibliotecas por ejemplo en Puebla en Guanajuato en Guadalajara en fin casi en todo el país en Zacatecas en todo el país ¿no? ahí ya desde hace algunas décadas pues este interés por el rescate de nuestras fuentes históricas bueno nada más rápidamente Alfredo Duget era un naturalista francés ¿sí? muy importante que tiene ya un prestigio en Francia y él decide viajar a a a a México ¿sí? dejar o sea esta idea que mencionaba Rosaura ¿no? de la diversidad biológica de los trópicos siempre fue de interés de los naturalistas europeos ¿no? antes estuvo Humbold y Humbold cuando llega a Alemania lo primero perdón a Francia primero después a Alemania lo primero que hace es dar conferencias ¿no? y decir vayan todos a América y este la diversidad los trópicos la riqueza todo el mundo si aquí son pobres si aquí en Europa uno es pobre en América se puede hacer rico de la noche a la mañana ¿no? hace una gran difusión y eso trae como resultado que muchos viajeros franceses y alemanes viajen en particular a México ¿no? él se le considera como el padre de la herpetología mexicana sin embargo hizo estudios muy diversos ¿sí? y formó un museo de historia natural que la colección que se tiene ahí en este museo en la capital en el colegio del estado de Guanajuato si ustedes han ido visiten el museo donde están las escalinatas estas bellísimas que todo el mundo se toma foto ahí pues abajo está ahí está el museo de historia natural Alfredo Duye y bueno esta es una foto de don Alfredo con sus alumnos aquí está don Alfredo aquí lo vemos muy chaparrito que esa es otra por ejemplo él llega a México y no se sabía el doctor Enrique Beltrán primer biólogo mexicano él decía hace un estudio de Duye y decía por qué viene con qué objetivos cómo era en fin no se sabía mucho de su información y afortunadamente localizamos en el archivo general de la nación el momento en el que la arriba están todos estos documentos realmente como fuentes son muy importantes por ejemplo ahí se describe su estatura si tiene barba o no el color de sus ojos toda esta afiliación bueno ahí se describe y sí medía unos 63 cuando veíamos esta foto decíamos ay era chaparrito ay perdón era chaparrito este no ya no la voy a poder así lo vemos ahí con sus alumnos ¿no? y sí decimos y vean los alumnos cómo iban vestidos así les vamos a pedir ¿verdad? vean cómo van vestidos a la clase de historia natural vean este aquí abrazando al esqueleto este famoso que todavía lo pueden ver ahí estos muebles todavía están esta colección la Conavio considera que es la colección histórica más importante de nuestro país ¿sí? la que la que formó don Alfredo bueno entonces sí les decía por estos documentos localizados en el archivo general en la nación sí podemos ver que realmente era era este media 1.63 lo dice ahí venía acompañado de su esposa y a la pregunta ¿no? en el documento de quién lo recomendaba él viene como médico y es la respuesta que él da es fantástica porque a la pregunta de quién lo recomienda él dice a mí mismo entonces eso hay que decir todos ¿no? yo creo hay que tener esa confianza bueno y de don Alfredo les digo pues está toda su colección que es una colección muy importante de objetos de historia natural no sólo de colección de herpetología hay de todos los grupos una colección de aves impresionante un herbario en fin dénse una vuelta al museo tiene pocos años que se hizo una nueva museografía y está realmente muy bonito pero tiene también está su biblioteca es una de una riqueza importante muy 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 importante de los autores que leía don Alfredo no sólo de ciencia incluso de literatura en fin es muy importante y aquí sólo les voy a poner las imágenes de algunos de los libros que nos interesa por ejemplo tiene el diario de Darwin el diario del viaje la segunda edición y aquí podemos ver que se la se la obsequió un amigo dice a mi amigo el doctor don Alfredo en prueba en prueba de su amistad guanajuato 1883 juan glas entonces glas entonces podemos ver también aquí es muy importante toda esta la biblioteca está en es la en guanajuato la dirección de archivos y fondos históricos de la universidad de guanajuato entonces está toda su biblioteca que es realmente muy rica pero cada uno de los libros también nos da una serie de información como las dedicatorias y una serie de sellos que nos van hablando de la historia misma del propio objeto bueno cuando cuando muere don Alfredo sale un dentro de su testamento sale un catálogo de las obras que tenía su biblioteca y el valor que podía tener su biblioteca curiosamente en ese catálogo él menciona que tiene el origen de las especies la edición en francés pero desafortunadamente no se encuentra en la biblioteca alguien que realmente le interesaba el tema pues extrajo esta obra tan importante porque por ejemplo si revisamos el diario del viaje es muy interesante está muy anotada por don Alfredo incluso corrigiendo a Darwin o sea cuando Darwin habla de algunas especies él anota esta especie no es especie americana o está mal o cada por ejemplo en el diario cuando cada que Darwin menciona a Dios Duyé lo remarca pero sí como diciendo bueno de qué estamos hablando no que es la teoría que deja como decía Hussley le decía a Darwin usted mató a Dios entonces toda la obra todo el diario está muy anotado y entonces pensamos pues que seguramente el origen de las especies también fue de interés de don Alfredo desafortunadamente como otras cosas de su biblioteca y de sus colecciones sus libros de notas algunos se han perdido desafortunadamente por este escaso interés que tenemos en la protección de las fuentes de considerar que es el patrimonio nacional las colecciones tanto biológicas como de este tipo de materiales entonces eso es importante bueno también ahí en el museo que yo les recomiendo que visiten en el museo Alfredo Duyé pues están otras obras de Darwin como la sobre todo recuerden que Darwin hizo muchos estudios en plantas y bueno está el libro en el que trata la fecundación cruzada está el de plantas insectívoras también con anotaciones de don Alfredo está el de las formas de las flores y el movimiento en las plantas bueno don Alfredo tuvo un discípulo que fue nada más ni nada menos seguro que este sí lo conocen todos ustedes y si no este no nos vamos a mandar estudiar historia de la biología en México don Alfonso Luis Herrera si ustedes saben que fue un personaje muy importante si o Parin solo cita dos personajes en el origen de la vida y uno de ellos es Alfonso Luis Herrera les decía su padre Alfonso Herrera era muy amigo de don Alfredo y cuando muere el padre de Alfonso Luis Herrera pues él tiene alrededor de 20 años y esta cercanía que había con don Alfredo aunque don Alfredo está en Guanajuato mantienen una relación muy cercana entonces por ejemplo de esa relación tan cercana algo que nos quedó de ellos y que ya mencionaba también Rosaura fue la importancia de la correspondencia las cartas y aquí tenemos las cartas desafortunadamente también aquí se perdieron las cartas de Alfredo no las hemos localizado esperemos que así como los dibujos de la expedición botánica aparecieron 200 años después en algún día aparezcan las cartas que escribió Herrera a don Alfredo las que sí tenemos es la correspondencia que Duyé le enviaba las cartas que le enviaba a Alfonso Luis Herrera ¿sí? esas sí se conservan las cartas se las dio Alfonso Luis Herrera a Enrique Beltrán precisamente que fue fueron muy cercanos y esas sí se conservan ¿sí? y entonces por ejemplo yo les pongo aquí nada más pensemos que en la correspondencia se pueden decir muchas cosas que no se pueden que no se dicen en las publicaciones ¿sí? en las cartas hay mucha más libertad ¿no? para expresar lo que se piensa y bueno Alfonso pues les decía muy jovencito cuando empieza todo este trabajo esta relación con con Duyé y pues desde muy joven se empieza a meter a estas ideas evolucionistas incluso Alfonso Luis Herrera obviamente se considera el primer gran evolucionista mexicano y por ejemplo en julio de 1891 le escribe don Alfredo a Alfonso Luis Herrera le dice aunque tú sabes que no soy darwinista no creas que soy exclusivista tomo lo que hay de bueno en donde lo haya y no rechazo todas las ideas de dar aquí nos está hablando ¿no? ahí hay un cambio generacional además pensemos Alfredo Duyé era francés y él siempre va a estar defendiendo más las ideas de la mar y siempre un poquito más distanciado o por lo menos no tan defensor a ultranza de de Darwin pero él le dice pues yo ya soy muy grande tú eres muy jovencito así es de que tú tú sí te puedes meter en esa en esa en esas tus estudios sí pueden estar enfocados bueno en diciembre 15 don Alfredo le dice a Alfonso Luis Herrera no creas que haya visto con indiferencia tu trabajo último viene al contrario y te felicito por ello si no te he hablado de él aunque lo haya leído todo y encontrado excelente a cierto punto de vista es que todavía no me convierto a las ideas de Darwin ¿sí? y en en 1893 le dice por ahora no hay por ahora no hay que afirmar nada sobre un punto tan delicado la teoría o sea la teoría de Darwin es seductora pero así hay muchas faltan pruebas ¿sí? y también pensemos otras este ya ya se mencionaba la importancia del momento el contexto ¿no? o sea a la mejor que estemos pensando bueno ahorita que ya pensamos en el éxito que tiene la teoría de la evolución pensemos a finales del siglo XIX que todavía la teoría tiene muchos este no tiene tiene algunos seguidores muy importantes pero no es una teoría ni una hipótesis totalmente aceptada ¿no? entonces aquí vemos pues las ideas tanto del joven Alfonso Luis Herrera como de de don Alfredo Villa ¿sí? bueno pues esto sería todo y con esto les decía solo pues decirles que realmente en nuestro país tenemos acervos documentales muy ricos que están a la espera de un investigador de los investigadores que hagan ¿no? la historia de la en este caso de la biología en México ¿no? y también bueno espero haberles un poco dado algunas pinceladas para este reforzar la idea de que tenemos una larga tradición científica en nuestro país pues muchas gracias gracias aplausos